DJ Black, Latin French, Body Blast, en la pasión, presta atención a esta gran explosión, pues nunca esperaron esta combinación, que es este ritmo que a la gente le patina, que es esta vaina que a la masa contamina, que se vuelven locos, se arrebatan, se motivan, que tiene reggae que te intenta dominar, puñata va partiendo culpo en la vecina, oyendo reggae cuando estaba en la cocina, subió volumen de poder a la bocina, y mi reggae en una lleno de adrenalina, 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 lo que a la gente domina, adrenalina, adrenalina, adrenalina cuando subo la tarima, adrenalina, 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 lo que a la gente domina, adrenalina, adrenalina, adrenalina cuando subo la tarima, porque Paulina esta cantando los reggaetones, esta Shakira esta cantando los reggaetones, David Pimbal está cantando los reggaetones Alejandro Sánchez está cantando los reggaetones Vicky Martín está cantando los reggaetones Hasta la iglesia está cantando los reggaetones Todos los gineros mezclando con reggaetones Pero que eres blanca, no son ninguno huevones Anenalina, Anenalina, Anenalina no es que la gente domina Anenalina, Anenalina, Anenalina cuando subo a la perina Anenalina, Anenalina, Anenalina no es que la gente domina Anenalina, Anenalina, Anenalina cuando subo a la perina Put up your hands on side to side, side to side, side to side Tube la mano de la bala, la bala, la bala Pum, 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 P ¡Suscríbete! ¡Si tu body esta fla, venga con la balón! ¡Latin Fresh, DJ Black, le metemos mano! ¡Pasa ver cómo la botamos! ¡Y la adrenalina con los cinco caras! ¡Adrenalina! 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 Brand new PTY Panama 507 DJ Black Latin Fresh Produced by the Blasio, you know The OGS crew, original Naughty Dress This is la pasión, Zini Alright!